1, 2, 3, 2, 1, Face Tanto 1, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 19, 20. ¡Toma! 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 ¡Vas a chuparte la polla! ¡No es mi puta culpa que tú no te has a prostituir! ¡Eh! ¡Hermanito! ¡La polla me la suba! ¡La ha dispuesto al veredicto! ¡Eh! ¡No soy el monto! ¡Eh! ¡No soy el asesino! ¡Si no existo! ¡Eh! ¡Hermanito! ¡Si no existo! ¡Eh! ¡Eso tú no lo has visto! ¡Puta tina! ¡Eso lo lo has visto y tú no loco! ¡Ahora me echas un pecho y no loco de humo! ¡Por eso tengo mi lo que está el foco! ¡Yo no loco este tonto! ¡Por eso loco que no lo disfrutes! ¡Despirando fuerte! ¡No me tiro un rit! ¡Viva sangre! ¡Yo no sé el punto! ¡Baitarte de aquí! ¡He venido para enseñarte que tengo que dar de aquí! ¡O que de tú te mostraste que también no sea posible! ¡Vamos chavales! ¡Tenemos esta división con todos los participantes en posición! ¡3, 2, 1! ¡Tenemos 3 puntos para acá! ¿Cómo aguardáis esto? ¡Tenemos 3 puntos para acá! ¡El réplica entre triple R y Kevin Kassiak! ¡Vamos Renato! ¡Adiós! ¡3, 2, 1! ¡3, 2, 1! ¡3, 2, 1! ¡4, 2, 1 este tiempo! ¡Ya soy el que la marca pero siempre en el descuento! ¡Yo lo hago bien fuerte! ¡Siempre sigo diferente! ¡Mi sonido tiempo tendido adentrante por el recto! ¡Sí! 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 ¡2, 2, 1! Se la lleva triple R ¡Ruido para Kevin Kassiak! !